Hoy te voy a resumir todo sobre las nuevas gráficas de Nvidia. ¿Será verdad todo lo que nos dicen? Bobcades es una tienda online que vende claves originales para Windows. También venden claves para varios programas de PC y juegos para varias plataformas. Luego de registrarte, escribes en el buscador Windows 10 y te saldrán varias opciones. Bobcades tiene una oferta especial de dos claves de Windows 10 por un solo pago. Si agregas mi código obtendrás un 25% de descuento. Luego de hacer el pago, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Ahora solo queda activarlo y listo, ya tienes tu clave de Windows 10 activado. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OE. Más información y links en la descripción. Es la primera vez que una empresa me sorprende mostrando solamente las especificaciones de su producto, así que me puse a investigar todo sobre la nueva gráfica de Nvidia, informándome con todo lo que encontré en la web, ya que mi dinero está en juego y no quisiera ser una mala compra. Y también porque ahora mismo son muchas las personas que están deslumbrados con solo tres palabras que pronunció el CEO de Nvidia. 4K, 60 FPS y 500 dólares. Mira este video por completo y saca tus propias conclusiones. La serie RTX 2000 con su arquitectura Turing dio pie al comienzo de Ray Tracing para todo el mundo, obvio que para aquel que se lo podía comprar. La nueva arquitectura de esta generación es Ampere, que ha madurado en varios aspectos comparado con Turing. Este mismo año Nvidia lanzó su gráfica para uso profesional. Ojo, profesional. Este modelo tiene la misma arquitectura que la CRTX 3000 que es Ampere, pero con litografía de 7 nanómetros de la empresa TSMC. Gracias a esa litografía de 7 nanómetros, esta GPU es un verdadero monstruo, que está enfocada al sector de la inteligencia artificial. Es útil para Deep Learning, Machine Learning y computación avanzada. Cuando vimos esa GPU se nos vino a la mente, ojalá tuviéramos una pizca de esa potencia para los modelos de escritorio. Increíblemente, ese sueño se hizo realidad y el 1 de septiembre Nvidia anunció su serie RTX 3000. La diferencia de especificaciones ha sido un salto muy grande con respecto a los modelos anteriores. Lo primero que sorprende es el aumento de CUDA cores en esta nueva generación de gráficas. Los CUDA core es el nombre oficial de Nvidia para los núcleos de su GPU. En este pequeño espacio existen miles de estos núcleos CUDA, que se encargan de ejecutar una gran cantidad de cálculos y tareas de forma simultánea. O sea, que los CUDA core logran de que tu juego vaya más fluido o lento, así de simple. En AMD tienen casi lo mismo, solo que ellos lo llaman Stream Processors. En esta tabla de comparación podemos ver la diferencia de CUDA cores entre cada generación. De la 980 a la 1080, nada sorprendente. De la 1080 a 2080, con su famoso Ray Tracing tampoco, nada sorprendente. Pero aquí ya tenemos el doble de CUDA cores. Mientras más núcleos CUDA tenga la gráfica de Nvidia, esta será más potente para varias tareas. Entre ellas el gaming. La distancia entre generaciones es notable y sobresaliente. Otros puntos importantes de esta nueva arquitectura es que dentro de este chip se encuentran 3 mini procesadores. Estos 3 procesadores han mejorado en esta nueva generación. Pero el punto importante es el Tensor Core. El Tensor Core no lo inventó Nvidia. De hecho, fue Google quien lanzó y presentó esta tecnología. Esta se encarga de manejar y resolver diferentes cálculos y procesos como la inteligencia artificial. En su presentación, Nvidia mostró diferentes tipos de inteligencia artificial para diferentes tareas. De hecho, DLSS es una tecnología que usa la inteligencia artificial para mejorar el rendimiento de los juegos. Gracias a la mejora del Tensor Core en Ampere y al nuevo DLSS 2.0, es que estas nuevas RTX ganan un gran rendimiento en juegos sumado al aumento de los CUDA Cores. Entonces, ahora sí tendría sentido cambiar de gráfica, ¿no? Deben de recordar de que Nvidia no pudo hacerse con stock suficiente de chips para sus gráficas, ya que TSMC ya había repartido el stock de sus 7 nanómetros para AMD y otras empresas. Según el motivo de esto fue porque Nvidia estaba presionando a TSMC para que baje sus precios o se iba con otro fabricante, a lo que TSMC lo mandó a volar. Entonces, Nvidia tuvo que recurrir a Samsung para que le dé una mano, pero Samsung y Nvidia estaban contra el tiempo y necesitaban empezar la producción lo más rápido posible. Samsung ya tenía un nodo de 8 nanómetros LPP, que significa Low Power Plus. Esos 8 nanómetros era una versión pulida de sus 10 nanómetros, un nodo que ya estaba en el mercado desde hace unos años y que ya lo tenía recontraestudiado. La verdad es que esos 10 nanómetros no eran tan buenos que digamos. Samsung planeaba destinar este nodo de 8 nanómetros para aplicaciones móviles, criptomonedas y servidores cuando apareció Nvidia pidiéndole ayuda. Y aquí está el detalle, agarraron esos 8 nanómetros y decidieron personalizarlo con la ayuda de Nvidia, otorgándole más rendimiento y manteniendo el menor consumo posible. Y así es como nació el nodo de 8 nanómetros para las gráficas RTX 3000. 8 nanómetros es el nombre para el público en general, o sea, marketing. Su verdadero nombre es 10 nanómetros Plus, que sinceramente es un logro increíble lo que hicieron en tan corto tiempo. Entonces, todos nos preguntamos qué tan buenos son estos 8 nanómetros en la gráfica de Nvidia. En esta imagen estamos viendo la reducción de 8 nanómetros con respecto a sus antecesores. Samsung, al refinar el proceso de fabricación de los 10 nanómetros para convertirlos en 8 nanómetros, que a su vez lo volvió a convertir en los 8 nanómetros actuales, ha logrado lo imposible. Lograron aumentar el rendimiento con una menor pérdida de energía y con ello una mejor eficiencia y un mejor control de voltaje. En resumen, los 8 nanómetros de Samsung logran obtener un gran rendimiento con una reducción de consumo de energía en un 7 y 10%. Pero esto es solo la teoría sobre estos 8 nanómetros. Esta es la información que tenemos sobre este nodo por parte de Samsung. Faltaba de que Nvidia publique el PDF de los documentos técnicos con sus propios datos reales de sus gráficas. No gameplay ni FPS, sino datos completos de sus especificaciones. Hasta que no se conozcan más detalles a profundidad, podemos esperar muchas sorpresas de estas gráficas. La verdad es que la serie 3000 tiene un proceso litográfico menos avanzado que el que tendrá AMD. Tienen una gran potencia en varias tareas y juegos, eso es cierto, nadie lo puede negar. Pero para llegar a tener esa potencia están obligados a tener esos disipadores tan grandes y complejos. Obtienes una cosa, pero pierdes otra. Aun así, debes de saber que los 7 nanómetros de TCMC es superior al de Samsung. Es por eso que AMD con su arquitectura RDNA2 más los 7 nanómetros podrían tener una oportunidad para devolverle el golpe a Nvidia. Pero AMD también están con las consolas de nueva generación, por lo cual existe una pequeña posibilidad de que nos terminen dando unas gráficas con una potencia igual o menor que las consolas, porque de alguna manera AMD tiene que mantener a sus clientes contentos. Para dejárselos claro, el factor dominante de que una gráfica cueste caro o barato es su litografía. Cuanto más pequeño sea un chip, pueden sacar varios de una misma oblea y la empresa en cuestión obtiene más beneficios y un menor precio. Por lo cual Samsung logra obtener varios chips de 8 nanómetros de una misma oblea y por ende el costo puede abaratarse. Es por eso que los 7 nanómetros de TCMC que usará AMD tiene una gran oportunidad tanto en rendimiento como en precio. Crucemos los dedos para que todo salga bien. Samsung sabe del punto débil de su nodo de 8 nanómetros y le dejó un buen precio a Nvidia. También el precio competitivo es porque tienen por un lado a AMD y por el otro lado a las consolas de nueva generación que saldrán a finales de año. Un precio competitivo y barato hace resaltar a la empresa entre tantos competidores. Ahora, el precio sería aún más barato si no fuera por otro detalle. Estos 8 nanómetros necesitan una gran pero gran disipación para lograr el rendimiento que supuestamente van a tener. Mira el tamaño del PCB y el chip gráfico. Y ahora, mira el tamaño del disipador para mantener a raya las temperaturas de esa cosita. Eso quiere decir que los 8 nanómetros de Samsung no salieron tan pulidas después de todo. Esta nueva generación de gráficas está destinada a usar forzosamente grandes y buenos disipadores, lo cual suma un gasto adicional para todas las empresas. Fabricar una disipación tan voluminosa como esta hace que el precio final aumente mucho más. Si no fuera por la compleja y abultada disipación, el precio sería aún más bajo. Hace poco salió un artículo donde indica de que habrá escasez de stock de estas RTX 3000. Al parecer, Nvidia no ha podido asegurar que las obleas fabricadas por Samsung tengan un rendimiento óptimo para sus chips. Es normal que salgan chips con núcleos defectuosos de una sola oblea y tengan que ser desechados o destinados para otra cosa. En esta ocasión, el número de chips con núcleos defectuosos está por encima de lo normal. Nvidia decidió recortar su pedido de obleas hasta que Samsung refine aún más su proceso de fabricación. Al parecer, esto se debe a que los 8 nanómetros de Samsung no están fabricados con la tecnología EV. La tecnología EV utiliza luz ultravioleta con una longitud de onda extremadamente pequeña. Esto permite la exposición de patrones de circuitos más precisos en un espacio muy pero muy reducido. Esto puede ser posible gracias a estas máquinas especiales. Esta tecnología lo usan tanto Samsung como TCMC para lograr tamaños de proceso de producción cada vez más pequeños, lo que resulta en nodos con mejor fabricación y calidad. En este caso, los 8 nanómetros que usan las RTX 3000 no fueron fabricadas con esta tecnología de luz ultravioleta. Nvidia aún continúa haciendo negocios con TCMC, ya que sus gráficas para uso profesional cuentan con sus 7 nanómetros. Continúan teniendo un contrato que Nvidia no romperá por nada del mundo. Es posible que más adelante salgan versiones de las RTX 3000 con los 7 nanómetros de TCMC. Posiblemente esas serán los modelos super, pero eso ocurrirá cuando TCMC tenga stock suficiente para Nvidia. Nvidia dijo en su presentación lo siguiente Y efectivamente está diciendo la verdad, pero le faltó agregar sobre las temperaturas que generan sus nuevas gráficas. Nvidia dice que de Turing a Ampere ha mejorado el rendimiento por vatio en un 90%, pero eso es algo engañoso porque si se dan cuenta, los núcleos CUDA son el doble, eso está claro. Pero fíjate en la frecuencia base y frecuencia boost. El aumento es muy poco y por ende el consumo es bajo o igual que la generación pasada. La mejora grande de las RTX 3000 es el aumento de los CUDA Core, que se encargan de realizar la mayor parte de las tareas. Por más doloroso que sean, las RTX 3000 son una versión algo mejorada y pulida de las RTX 2000. Es gracias al aumento de los CUDA Core que supuestamente logra el doble de rendimiento en juegos a altas resoluciones, aunque eso falta verlo por nosotros mismos. La parte en donde muestran Marvel's at Night en 1440p y 30 fps sí es impresionante la verdad, con eso puedes darte una idea de la potencia real de estas gráficas. La 3080 fue presentada como el flagship o buque insignia de esta generación. Esas fueron las propias palabras del CEO de NVIDIA. Tiene el doble de rendimiento que una RTX 2080 sola, ni Super ni TI, 2080 a secas. Con este modelo podrás jugar, en teoría, a 4K a 60 fps en varios títulos, aunque solo mostraron pantallazos con métricas de algunos juegos usando Ray Tracing y DLSS. La 3070 al parecer va destinado a 1440p con Ray Tracing, pero también es posible jugar en 4K con Ray Tracing activado. Tiene un rendimiento algo más superior que la 2080 TI. La 3070 es casi perfecta, parece que su rendimiento gráfico y sus temperaturas va muy asegurado con ese disipador, ya que parece tener un disipador común y corriente de toda la vida, y su precio es muy tentador para el gran rendimiento que ofrece. Ahora, esos 8 y 10GB de VRAM no van a quedarse cortos para los juegos actuales, si es que decides jugarlos en 4K. La duda serán los juegos que vengan a futuro, juegos como este y otros con similar apartado gráfico. Muchos juegos actuales ya llegan a consumir hasta 10GB de VRAM. Podemos jugar a varios juegos en 4K, eso está claro, pero ¿por cuánto tiempo y a cuántos juegos que salgan en el futuro? La gran duda es la 3080 porque este modelo está destinado a un gameplay en 4K con todo activado, así lo afirmaron desde NVIDIA, pero ¿qué pasará con los juegos que no tengan Ray Tracing y DLSS? NVIDIA ha asegurado el 4K Ray Tracing en varios títulos AAA, pero en ningún momento de su presentación dijo que estos dos modelos también irían sobrado para los juegos Next Gen, aquellos juegos que aún no han sido presentados y que serían juegos de siguiente generación. Si te das cuenta, todos los juegos mostrados al menos en captura de pantalla son aquellos que ya han sido lanzados hace 1 o 2 años atrás, incluso más años, Borderland 3, Control, Red Dead, Minecraft, Wolfenstein, Toon Eternal, que déjame decirte, ese juego está brutalmente optimizado. Está tan bien optimizado que fue el primer gameplay comparativo entre la 3080 y 2080 Ti que NVIDIA mostró en su canal. La 3090 es la primera tarjeta de video que está destinado para el sector profesional pero también para el sector de PC de escritorio. El CEO de NVIDIA le puso el apodo de BF, Gran Feroz. Con esta gráfica puedes, según NVIDIA, jugar a 8K en todos los juegos, pero también tiene una potencia bruta para trabajos profesionales. Aún no sabemos si este modelo es el nuevo Titan, todo parece indicar de que es así. Aquí sí tiene sentido ese gran disipador, pues por el rendimiento que dice ofrecer, el que sea así de gigante no me importaría tanto. Acepto pagar por lo que me están ofreciendo, conociendo sus virtudes y defectos. Al parecer, tendremos que ver si las ensambladoras le dan una buena refrigeración a sus modelos para que no tengan ningún sobrecalentamiento. Ni siquiera AMD intentará competir contra la 3090, simplemente no vale la pena y no puede. NVIDIA agarró y disfrazó a su modelo Titan en una RTX 3090 para que le dé más peso a la serie 3000, porque su presentación hubiese perdido impacto y relevancia si solo mostraban dos modelos. Yo pienso que esa es la única verdad, pero nadie puede negar que la 3090 es una tremenda tarjeta de video. Micron ha revelado oficialmente su memoria GDDR6X, una solución personalizada que fue hecha a medida para la serie RTX 3000. Con estas nuevas memorias, Micron ha dado el siguiente gran salto en la memoria de GPU, permitiendo a NVIDIA crear sus tarjetas gráficas 3080 y 3090. A diferencia de GDDR6, los chips GDDR6X alcanzan un ancho de banda de hasta 1TB por segundo, eso quiere decir un 30% más que los chips GDDR6, por lo cual esto le añade otro plus extra de rendimiento para la 3080 y 3090. Pero en el video de NVIDIA se ve que la 3080 alcanza los 760GB por segundo, cosa que me tiene algo confundido. Este es uno de los motivos por el cual deberías plantearte el comprar una gráfica con GDDR6X antes que una con GDDR6. Solo en trabajos y programas en concreto existirá una diferencia entre usar PCI 3.0 y 4.0. Para juegos, no hay un aumento de rendimiento si tienes una placa base con PCI 3.0 o 4.0. No te pierdes de nada, así que no es necesario cambiar de placa base. Pero la 3090 si se beneficiará con el PCI 4.0, ya que jugar a 8K requerirá de un gran ancho de banda, aparte de que este modelo es el nuevo RTX Titan. Puedes usarlo tanto para Workstation como también para videojuegos. Solo se han confirmado el uso de este conector de 12 pines para la 3080 y 3090. Estas vendrán incluidas en las Founder Edition y parece que los modelos de marca vendrán con el mismo conector de siempre. Para sumarle más impacto a su presentación, NVIDIA se mandó con un valor agregado que tendrán sus gráficas. Los programas y aplicaciones que dispondremos para estas nuevas RTX y las de anterior generación son más que sorprendentes. A mí sí me agradó que tratarán de venderme la gráfica junto con estas aplicaciones muy útiles. NVIDIA Broadcast llevará a la quiebra a las empresas que fabrican pantallas verdes y sus accesorios. Machinima es una plataforma que te permite crear historias visuales con motores de videojuegos, siguiendo nuestro movimiento con la cámara y renderizando nuestra voz para sincronizarlo con el video en cuestión. El sueño de cualquiera. RTXIO logrará que cargue la textura de los juegos desde el SSD hasta 100 veces más rápido, al igual que lo hará en las nuevas consolas de Sony y Microsoft, y muchas aplicaciones más. Nada mal para aquellas personas que les gusta el mundillo del streaming y creación de contenido, partiendo desde unos 500 dólares. Todo esto se los puedo contar en un video aparte si lo desean. Si estás interesado, házmelo saber en los comentarios. Estas nuevas gráficas tienen sus pros y contras. Claro que tienen un rendimiento asombroso, eso lo veremos muy pronto en varios canales, pero para llegar a tener esa potencia sacrifican y esconden muchas cosas. Para mí, estas nuevas gráficas y las de AMD van a poner de moda todo lo relacionado a la inteligencia artificial. Al margen de lo que AMD nos muestra en su presentación, ya tenemos precios justos para todo el mundo. Sinceramente, yo estoy muy tentado en ahorrar y comprarme una gráfica actual de Nvidia o AMD. Desde hace un tiempo estoy interesado en usar una inteligencia artificial que remasteriza cualquier video de baja calidad. Me gustaría recuperar aquellas series y películas que no se encuentran con la calidad original que tenían cuando eras pequeño. Si ya tienes una RTX 2000 y quieres dar el salto a una RTX 3000, ganarás más rendimiento de tus juegos, pero ahora ya sabrás los pros y contras de estos nuevos modelos. Este fue mi resumen de toda la información que encontré sobre las nuevas gráficas de Nvidia. Obviamente, al ser un resumen, he dejado muchas cosas fuera del video. Puedes complementar la información que te di con los videos de otros canales. El canal de Hardware360 hizo un video increíble explicando más a detalle el rendimiento sobre las RTX 3000. Deberían de verlo porque el video está muy bueno, el enlace estará en la descripción. Eso es todo por mi parte. Si te animas, échame una mano uniéndote a la membresía del canal por solo un dólar. O si lo prefieres, puedes unirte a Patreon, donde podemos chatear directamente respondiendo todas tus dudas. Gracias a todos por su apoyo. En serio, mil gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!